Más, más, dos, tres Un cambio Si ya no soy parte de tu juego Qué pena por ti siento Ya no pierdas el tiempo, no Era, esclavo de tu cuerpo Me tiras en tu celo Sin ti ya estoy mejor Se acabó Se terminó Se terminó Se acabó Se terminó Se terminó Tengo mucho más tus mentiras Se acabaron todos mis problemas Ahora voy a seguir con mi vida Pierdo el tiempo contigo, nena No llevo los rencortes, es lo mejor Que se abunda bien con tu error No tengo que irme, quieras conmigo, sinceras Porque es poco lo que viste, nena Tú me rompiste el corazón Y ahora estás sola por tu error Todo lo malo ya pasó Y ahora bailando estoy mejor Ya no soy parte de tu juego Qué pena por ti siento Ya no pierdas el tiempo, no Era, esclavo de tu cuerpo Me tiras en tu celo Sin ti ya estoy mejor Se acabó Se terminó Se terminó Se terminó Se acabó Se terminó Se terminó Se terminó Se terminó No me pidas perdón Quiero ir en contra de mi corazón Pero sé que será lo mejor Para ti, para mí Pero para que me dañen a tu corazón Buscaré quien me quiera Que sea toda una fiera Y quiero que me tenga Como una vela en su corazón Tú me rompiste el corazón Y ahora estás sola por tu error Todo lo malo ya pasó Y ahora bailando estoy mejor Ya no soy parte de tu juego Qué pena por ti siento Ya no pierdas el tiempo, no Era, esclavo de tu cuerpo Me tiras en tu celo Sin ti ya estoy mejor Se acabó Se terminó Se terminó Se acabó Se terminó Se terminó No sabes bien Tú te portaste mal Y ahora quieres volver Cuando la paso genial No sabes bien Te portaste muy mal Y ahora quieres volver Pero es muy tarde Más de mano Más de mano Más de mano DJ Y Profesor Logan Baby Esta noche aquí en que siga la letra Presentando su nuevo tema Genio ¿Cómo estás papi? ¿Cómo estás papá? ¿Cómo estás? Más de mano Más de mano Ahí estás Vengo por acá Para charlar con los chicos de Manas Y esta es una nueva propuesta Se acabó ¿Cómo estás caballero? ¿Todo bien? Encantado de estar aquí nuevamente En que siga la letra En que siga la letra En que siga la letra Para ir desmintiendo rumores Que se habían dado En base a este título Que ha causado cierta polémica Decían se acabó Más de mano se acabó No Para nada Esto recién comienza Porque Más de mano está en plena producción del disco Así que no se preocupen Que esto recién comienza ¿Videoclip para cuándo? Estamos en la preproducción Yo creo que a finales de abril Lo vamos a estrenar en el videoclip Así que nada Agradecerle a todas las personas que nos apoyan Mandarle un saludo a toda la gente de Camiri De Montero Un saludo a los terremotos de Montero Que siempre nos apoyan A los terremotos de Montero Qué nombre sabe Buenísimo Chicos Lo puedo comprometer Yo ya que está en la preproducción del videoclip Para que se vengan acá A presentarlo en exclusiva Aquí es que soy la letra ¿Puede ser caballero? ¿Sí? ¿Sí? Sí Diego Señoras y señores Compromiso de Mademán Es venir a presentar el videoclip Fuertes los aplausos Por favor Vamos a tener la primicia Para todos ustedes De este monodón Como es Se acabó ¿Qué más se viene con Mademán? Bueno estamos en lo que es la producción del no De otro tema Una balada tal vez un poquito más romántico Para los que estén bien enamorados Así que Espérenlo muy pronto Próximamente vamos a llegar a un acuerdo aquí Para hacer un Mademán de Fit Andrés Barba Mademán La vida es una sola La disfruta Cuando los talentos se unen Es inevitable el éxito Vamos a pasarla bien Vamos a disfrutar Fin de semana Todos ready para ir a bailar Vamos a celebrar Vamos a festejar Suena la música La disco está por explotar Se viene la noche perfecta Con Mademán En sus tapos de fiesta Fin de semana llegó Vamos a pasarla bien Donde yo no sé Será un poli De una fiesta de barrio no sé Vamos a disfrutar Con amigos desconocidos ¿Ven a bailar? ¿Ven a bailar? ¿Ven a bailar? ¿Ven a gozar? ¿Ven a bailar? No hay tiempo que perder Vamos a pasarla bien ¿Ven a bailar? ¿Ven a gozar? Hasta el amanecer Vamos a pasarla bien ¿Ven a bailar? ¿Ven a bailar? ¿Ven a bailar? ¿Ven a gozar? ¿Ven a bailar? ¿Ven a gozar? ¿Cómo que la noche empieza? Si estás con Piri Súbete a la mesa No importa Lo que la gente piensa Con Mademán Esta noche hay fiesta Baila, baila Que no importa nada Baila, baila Todo el fin de semana Baila, disfruta la noche entera Lo único que importa es que Ven a bailar Ven a gozar No hay tiempo que perder Vamos a pasarla bien Ven a bailar Ven a gozar Hasta el amanecer Vamos a pasarla bien Ven a bailar Recuerda que La vida es una sola La disfruta la día ¿Por qué, por qué? El corazón de fiesta está Esta es la fiesta perfecta Mademanes DJ DJ Danny Paz Profesor Logan Burla Music Fuerte, fuerte, fuerte Los aplausos nuevamente Mademanes Como lo prometieron Con este tema Que los hizo conocidísimos Y los hizo bailar Muchas, muchas oportunidades